El presidente cubano-americano, Carlos Jiménez, reiteró hoy que la crisis en la frontera sur de Estados Unidos se debe a la nueva política de la administración de Joe Biden. Esa declaración tiene lugar después de que recorriera la zona fronteriza. Carla Palmer estuvo en la rueda de prensa. Félix Yerenice, muchas gracias. Jiménez anunció hoy que parte de lo que se necesita para acabar con la crisis en la frontera son más jueces que ayuden a procesar los casos pendientes de asilo político. También se mostró favorable a terminar la construcción del polémico muro. Yo creo que sí, se tiene que volver a la páliza que tenía el presidente Trump, que se tenga que mantener en México. Los acuerdos que tenía con México y también con los países de Centroamérica, esos se rompieron ahora. Yo creo que no hay coincidencia cuando eso todo sucedió, el día 20 de enero, estamos viendo la crisis que tenemos hoy en día. Con este cambio de política se refiere, entre otros aspectos, a la política de detener y liberar, que permite a los inmigrantes esperar su juicio en Estados Unidos, algo que no sucedía durante la administración de Trump, cuando tenían que esperar en México. Hoy mismo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, anunció que la situación está bajo control y defendió la política de dejar que los menores puedan pasar la frontera sin acompañante. Según Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, en febrero el 30% de personas que cruzaron la frontera eran menores de 18 años, sumando 29.792 menores que han sido detenidos sin sus padres. Esto es cinco veces la cifra de enero. Jiménez también señaló el peligro de estos viajes hacia la frontera y la ventaja que están tomando los carteles con la situación. En enero encontraron casi 20 inmigrantes que estaban asesinados por estos carteles, porque puede ser que no pagaron o no tenían familia aquí en los Estados Unidos que le iban a pagar. Así que es un pasaje demasiado peligroso, no solamente para los adultos, pero especialmente a los niños. Hay que venir rodeando cada entrada, cada pueblito, hay que venir rodeando por el monte. A veces si no pega con migración, pega con los malandros. Que ahí vienen, si no trae dinero uno, pues ahí vienen, siempre lo dejan descalzo, sin ropa. Y hoy mismo el presidente Joe Biden anunció que no tiene planes de visitar la frontera. A su vez, la administración insiste en el mensaje de que este no es el momento de cruzar a Estados Unidos. Les informó Carla Palmer para América Noticias.